Digamos que a mí me crió mi papá, obviamente, entonces yo tengo otra mentalidad y otra manera de ver las cosas. Entonces para mí lo resulta muy, muy, muy difícil llegar a un entendimiento con mi abuela acerca de cosas muy, muy básicas. Entonces por cositas y p***ditas y luego terminaba viendo... Y sigue la polémica con la nieta de Talina Fernández, Paula Levy, y es que en esta ocasión volvió a hacer una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram en donde, lejos de arreglar las cosas, creo que quedaron todavía peor. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver el siguiente video. Que mi abuela me haya corrido de su casa, o sea, para nada. Nada más... No sé, o sea, mi abuela, pues es una abuelita, ya tiene 76 años, está completamente en su rollo y digo que pues totalmente no tendría por qué hacerse responsable de mí, para nada. O sea, ya tendría que nada más estar disfrutando su vejez completamente. Y pues la neta sí le agradezco porque hubieron 6 o 7 meses que se hizo completamente responsable de mí, me puso casa, me puso comida, agua calientita, me empachó, me compró ropa, o sea, se rifó en lo que se tenía que rifar. Pero, o sea, lo quiero dejar, amo a mi abuela y nunca la voy a dejar de amar y obviamente estoy súper agradecida porque me haya recibido en su casa, porque al final no es algo que le tocaba y yo llegué así como que literal recién... Ay, es que yo no quiero decir más cosas que se hagan chisme, pero, o sea, llegué así de que medio desamparada y le dije a mi abuela así de que, o sea, no sé qué está pasando, necesito ayuda y se puso pilas y en ningún momento dudó el abrirme las puertas de su casa, o sea, entonces, pues la neta... No, y la quiero muchísimo y es una persona de admirar, pero también tiene 76 años y yo tengo 18 y con el coronavirus estábamos encerradas todo el día viéndonos la cara y habían ciertas cosas. También, o sea, mi abuela tiene sus valores y sus principios muy marcados, que es algo que me parece completamente bien, ¿sabes? Cada quien, pero digamos que a mí me crió mi papá, obviamente, entonces yo tengo otra mentalidad y otra manera de ver las cosas. Entonces, para mí lo resulta muy, muy, muy difícil llegar a un entendimiento con mi abuela acerca de cosas muy, muy básicas. Entonces, por cositas y p***ditas, pues luego terminaba habiendo un roce. O sea, fue como un acuerdo mutuo, pero creo que yo tomé la decisión final de que realmente como por la paz de las dos y la tranquilidad mental de las dos, lo mejor era que yo me fuera a vivir a otro lado, a buscar otro lado donde vivir. Y bueno, creo que esta niña de plano está en la etapa en la que cree que ella sola se puede comer el mundo entero. Espero de todo corazón que le llegue la madurez lo antes posible y valore lo que en verdad tiene en estos momentos en la vida. Por mi parte es todo, yo los invito a que me dejen aquí en los comentarios qué piensan ustedes al respecto de esta situación. ¿Verdad que hasta parece que estamos viendo a Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán? En fin, por mi parte es todo, los invito también a que si les gustó el video le den like, se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame, ¡hasta la próxima! Y con el coronavirus estábamos encerradas todo el día viéndonos la cara y habían ciertas cosas. También, o sea, mi abuela tiene sus valores y sus principios muy marcados, que es algo que me parece completamente bien, ¿sabes? Cada quien, pero digamos que a mí me crió mi papá, obviamente, entonces yo tengo otra mentalidad y otra manera de ver las cosas. Entonces para mí lo resulta muy, muy, muy difícil llegar a un entendimiento con mi abuela acerca de cosas muy, muy básicas. Entonces, por cositas y p***aditas, pues luego terminaba viendo un roce. ¡Gracias! ¡Gracias!